¡Hola Festivalers! Estamos en el Auditorio Nacional, vamos a ir a Lunario a ver a... Charlie Roth, Indios y Plastics Revolution. ¡Vamos para allá! Bueno, para llegar, está muy fácil. Es Metrobús Auditorio que está a nuestras espaldas. Está a un costado del Auditorio Nacional. De frente, del lado derecho, en ese pasillo, ahí está, la edad de Lunario del Auditorio Nacional. Queremos darle las gracias a Plastics Revolution por darnos cortesías de prensa. Es las primeras cortesías que nos dan. ¡Gracias! Planeta, se rifaron como los cholos. Esperemos que su show sea increíble. ¡Vamos para allá! Plastics Revolution, banda de indie rock con ligeros toques de pop, abrió la gran noche. Jules, Sand, Charles, Farah, Mario y Jeff conectaron con los asistentes de manera inmediata. Siendo este su primer Lunario, sus guitarras llenas de chorus y sintetizadores nos hicieron vibrar desde la primera hasta la última rola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Pero los coros de los melancólicos fans le hicieron honor al show de este gran cantante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!